¡Hola a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En este vídeo vamos a hacer un repaso de todo lo que ha pasado en 2018, ya que veo que hay mucho pesimismo cuando ha sido un año de grandes cambios, un año de avance y el 2019 va a ser mejor año. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver lo que ha pasado este año. ¡Let's go! Y es hora de ver todos los cambios que ha habido en este 2018. Hay cosas más importantes, otras menos, en las que tengan, como digo, menor relevancia, las voy a pasar rápido, pero quiero que os hagáis una idea de todo lo que ha pasado este año. Y al final lo vamos a comparar con 2017, porque quiero que os quedéis con un resumen final muy importante. Dicho esto, empezamos 8 de febrero. Cambios en Nuke, un mapa que no se jugaba para nada en 2017, este año ha cobrado más importancia y se le ve bastante más. De hecho, lo hemos visto en las Major, Astralis, Imbatible y yo lo juego más, no sé vosotros, pero los cambios han venido muy bien. 7 de marzo, Overwatch en Wigman. Como sabéis, el modo 2 para 2 estaba infectado de hackers. Aquí empieza ya lo gordo. 29 de marzo, Trade Lock, lo que hacía era es que las skins ya no las podemos tradear libremente como lo hacíamos antes, sino que tenemos que esperar 7 días. Aquí hubo división de opiniones por todos lados. Había gente que decía, fenomenal, desaparecen las páginas de apuestas, las skins ahora valen menos dinero, por lo tanto podemos comprar las más baratas. Había gente que decía, pues ahora que valen menos las skins, he perdido dinero, pero por lo tanto el juego ya no me gusta, lo que me molaba eran las skins y ya no las puedo ni tradear, así que que le den por culo a CSGO. La gente que le gustaba a CSGO se mantuvo en el juego, siguió jugando cada día y la gente que estaba por postureo por las skins y todo esto se fue. Para mí es un cambio que, como digo, a mí me ha afectado un montón, perdí mucho dinero, la página de apuestas ya no hago tantos vídeos con ellos, ya no hago tanta apertura, pero yo creo que hemos hecho una limpieza de comunidad bastante importante y que hacía falta. 20 de abril, vuelve Dastos al Map Pool, para mí es el peor rework que han hecho a un mapa, se le echaba de menos, como digo ya, Dastos no se le ve tanto, espero que hagan cambios en 2019 desde mi punto de vista. 12 de junio, cambios en armas y en un mapa muy importante, vamos a verlo. Primero vamos a empezar con las armas. La CZ, un arma que estaba rotísima, la retocaron, pero yo creo que en este parche no fue cuando se notó la gran diferencia, ya que a corta distancia seguía matando. Luego, la M4A1S aumentaron en 20 balas su capacidad de munición, pero esto no vale para nada, la gente lo que quería era más daño o que el cargador tuviera más balas. La M4A4 sigue muy fuerte, veremos si en 2019 hacen cambios que le hacen falta. Y la MP7, aquí sí que sí, de 1700 a 1500 dólares, ahora se ve bastante más. Y bueno, cambios en el mapa de Mirage, una cosa que pedía muchísima gente, porque era un mapa muy aburrido, todo el mundo sabía qué iba a pasar, y en este caso, por ejemplo, un cambio súper importante, quitaron el Skyblock, por lo tanto, ahora permite más estrategias de granadas, etcétera, etcétera. Cambios que vinieron muy bien a este mapa, un refresco. Y ahora sí que sí, cambio muy importante en CSGO. 19 de junio, testeo de panorama. Por fin nos enseñaron la nueva interfaz de CSGO, que llega de forma oficial el 6 de julio. Rompieron un poco el juego, no os voy a engañar, pero por fin teníamos la interfaz, que tanto queríamos, porque el juego era súper antiguo en cuanto a interfaz y la han renovado. Ya sé que en muchos me vais a decir Black, pero lo más importante es el motográfico. Cuidado a este 2019 que se puede venir. Bueno, el 2 de agosto, panorama para todo el mundo, a partir de ahí ya lo teníamos que usar sí o sí. Caja Horizon, con nuevos cuchillos y el cambio de sonido en las bombas. Que mucha gente se ha quejado de que la bomba de A y la de B tengan diferentes sonidos, porque lo han hecho como para tontos, según mucha gente, pero es un cambio. Que por ejemplo en el mapa de Nukei viene muy muy bien. 15 de agosto, añaden la MP5, hacía dos años que no teníamos una inclusión de un nuevo arma. Os recuerdo, el revolver, aquí mete la MP5 arma que mucha gente quería, no es lo mejor del mundo. Sigue la MP7 por encima, pero oye, es una nueva arma. La Major de Londres llegó el 29 de agosto y aquí la incluyo porque han añadido dos colecciones, más skins para la gente que le interese. Nuevos modelos de Nukei, como sabéis ahora los CTs han cambiado desde el 3 de octubre, que yo creo que están bastante bien. Le dan un trotoque y no sé, es un mapa que como digo juego y me mola. 9 de octubre, cambios en la CZ, que ahora sí que sí, ya no la han hecho tan fuerte como estaba antes, ya no la veo tanto. Han bufado la Tech Nine, por lo tanto es un arma que se ve más. Y la SG y la AUG la han metido en el meta. Ahora valen 50 dólares más que sus armas principales, el AK y la M4. Y se está viendo mucho en competitivo. Cuidado en el 2019. A lo mejor ahora todo el mundo empieza a jugar con la SG y el AUG. También otro cambio súper importante es en la economía, ya que tras la primera ronda muchísima gente se quejaba que eso te diera como tres rondas, porque ganabas la de pipas, luego la segunda era muy fácil y la tercera hacían eco. Por lo tanto ahora solo puedes ganar dos rondas tras este cambio que ha supuesto, como digo, un cambio en toda la competición. También entran Austria, Biome y Subcero y sale Canals, una cosa que pedía todo el mundo. Ahora vamos con los eventos. Eventos de Halloween y nuevo cobblestone el 23 de octubre. Ahora a CSGO le mola meter eventos. Hemos tenido el de Navidad, también hemos tenido el de Halloween y nos han introducido cobblestone. No es un mapa que ha gustado mucho el rework. Veremos si hacen algún cambio que otro antes de la major, porque es en enero y aún cobblestone no lo han metido en el map pool oficial. Cuidado con eso, que a lo mejor en la siguiente major tampoco lo tenemos. A mí me moló lo de la ambientación de Halloween, no os voy a engañar. Ahora sí que sí, 6 de diciembre, Danger Zone, el nuevo Battle Royale, una nueva caja y CSGO gratis. Esto ha sido ya la revolución para acabar el año de la mejor forma posible. Como digo, los dos grandes cambios que han sido Panorama y Danger Zone y el CSGO gratis. Lo que ha pasado es que se han cargado el juego muchas veces, a la gente no le iba bien el juego, los FPS, etcétera, etcétera. Ojalá, como digo, el 2019 pongan el nuevo motor gráfico para evitar esto, porque cada vez que tocan el juego, la cagan. Pero los cambios han sido increíbles, chavales. Tenemos una nueva interfaz, un Battle Royale, CSGO gratuito. Es que no sé qué más queréis, os lo digo de verdad. Y por último, evento de Navidad, el 18 de diciembre. Bueno, y aparte Milicia en forma de nieve, podemos ir a por la de nieve, ya sabéis. Hay gente que me dice que este año ha sido una mierda, cuando ha sido el año que más se ha preocupado Valve por nosotros. Se han preocupado de los mapas, se han preocupado del meta de las armas, se han preocupado de la economía. Han puesto el CSGO gratuito, que era una cosa que muchísima gente pedía. No sé, chicos, no sé. Evidentemente hay cosas que queremos, como el nuevo motor gráfico, un sistema anticheto decente. Espero que en 2019 hagan esos cambios y, no sé, 2019 como os revelé. Y os voy a poner en la parte final, el jugador de Navi, Zeus, dijo que va a venir un cambio que nos va a hacer que explote nuestra cabeza. Os lo voy a meter al final para que tengáis hype. Vamos a comparar 2018 con 2017. En 2017 lo que pasó fue, entre Inferno, sale Dastos, bueno, un cambio normal. Canals mapa competitivo, el peor mapa de la historia. Tocan el precio de las armas como la Nekev y el revólver, también las duales. Operación Hydra, para mí lo único bueno que tuvo el año. CSGO en China, meten Dastos, nuevo mapa y mejoras en el audio. De aquí yo me quedo. Operación Hydra, Dastos. Un poco más. Y a lo mejor los cambios en las armas. Tres cosas, no me jodáis. De 2017 a 2018 el cambio que hemos tenido en el juego ha sido una locura. Ahora Valve se preocupa bastante. Y además, el juego de cartas que tanto cariño le han dado es, vamos, nadie lo juega. Por lo tanto, Valve va a meter más focus a CSGO, que es un juego que realmente está subiendo en números y gracias a que esté gratis, que en el juego de cartas, que como digo, no ha triunfado para nada. Quiero que hagáis una reflexión en este vídeo y quiero que la hagáis en los comentarios. ¿Creéis que de verdad 2018 ha sido un año tan malo? ¿No tenéis esperanzas en este juego? Yo tengo esperanzas y creo que 2019 va a ser el año de Counter Strike y así os lo quiero hacer saber. Porque tanto pesimismo ya me está cansando y quiero que hagáis una reflexión, como digo, y veáis todo lo que hemos avanzado. Así que nada más. Os voy a dejar el clip de Zeus donde afirma que 2019 va a ser un gran año de CSGO. Va a haber un cambio para que os vayáis con hype al acabar el vídeo. Así que nada chicos y chicas, muchísimas, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que os haya gustado y que os haya sacado una sonrisa. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!